No pudieron nacer y se murieron las dos. Nos la libraron. Tuvimos que sacárselas el veterinario a la fuerza. ¿Sabes que verá cómo es cabezón este becerro? ¿Por qué, oiga? No quiere caminar a veces. A puros fregazos le quitó la maña. Por esos animales, ¿qué les hace uno? Ahí está. Son diez. Diez, ¿verdad? Lo que hemos dicho. El tractor sí está bien viejo, pero así le... ¿Y aquí está la gasolina, Irene? Yo creo que me muera que me van a enterrar medio barbecho con una mano de fuera como la canción, ¿verdad? Todos los días escribo cómo está el tiempo y lo que hago en el campo. Ya tengo veinticinco años escribiendo. Cuando acabé de ordeñar todo el día, me dolió la wey cabeza. ¿Qué tal, amigos de Antiguos Zacatecas? Nuevamente, su amigo Eric Márquez. Pues volvimos aquí con el vaquero porque ustedes lo pidieron, porque escuchamos sus comentarios, los leemos todos y sabemos que el vaquero se ha ganado un lugarcito en su corazón. Vaquero, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. Aquí andamos echándole ganas. Oiga, vaquero, fíjese que en los videos anteriores que tuvimos aquí en el canal, pues usted se hizo muy famoso, la gente lo está solicitando y por ahí usted también me comenta que lo han localizado, que lo han marcado. ¿Qué le han contado? Cuéntanos. No, pues que les gusta mucho el campo por los animalitos y cómo anda uno aquí y todo eso, pues es puro del campo, ya ve. Y bueno, amigos, les comento que para quienes no han visto los videos anteriores, el vaquero es un buen amigo aquí de Ciénega, una comunidad de Jerez, Zacatecas, y él es muy amiguero. Él frecuenta llamar a la estación de radio local para pedir sus canciones y mandar sus saludos, ¿verdad, vaquero? Sí, sí, sí. Entonces, en videos anteriores dimos un número de teléfono para ser amigos. Él es una persona muy amiguera, él quiere ser amigos de todas partes, él está feliz, si usted le marca y le platica y le cuenta o le pregunta cosas, él está feliz de escuchar amistades y hacer amigos nuevos. Y nos cuenta que recientemente una llamada le llamó la atención. ¿De dónde, vaquero? Allá de Nueva York, un hombre que le gustó mucho aquí los animalillos, cómo anda uno aquí trabajando con ellos. ¿Desde Nueva York? Sí. Fíjese hasta dónde llegaste. Y ahí sí, si quieren llamarme, porque me gusta mucho tener amigos y amigas que me llamen. A ver, vuélvales a pasar el número de teléfono para que le marquen. Sí, 494-103-29-66. Ahí lo tienen amigos, cuando tengan oportunidad, un ratito libre en las tardes, tienen una llamada al vaquero, él está muy ansioso de conocer nuevos amigos. Sí, me gusta mucho tener amigos y amigas, pero amigas sin compromiso, yo no tengo compromiso. O porque nos comenta que también ya le salieron algunas, ¿cómo se le llaman? Pretendientes. Pretendientas, pretendientas, ándale, está la palabra. Pues es que vaquero, aquí usted se va a hacer muy famoso y mucha gente lo va a buscar. Sí, pues que me llamen para platicar. Yo quisiera que me hablaran, tengo muchas ganas de tener amigos de por allá, de Mazatlán, de por allá. O ándale, de Sinaloa, de aquí el rumbo. Sí, de ese lado, de acá, de todos esos lados, de por allá. ¿Por qué le gustan de qué lado? Pues no sé, no sé por qué. ¿Le llama la atención? Sí. ¿Pero por la playa o por qué? No, no sé por qué será. Por todos, ¿verdad? Pero más allá, bueno, ¿sabes por qué será? Ah, bueno. Pues sí, veas que agarra la gente, ¿verdad? No, pues está bien. Si a usted le gusta, pues adelante. Oiga, no le quito tiempo porque me dice que va ahorita a hacer, ¿qué va a hacer? Echar los becerritos que les mamen a las vacas. Ah, vamos, véngase. Sí, ándale. Para seguirle aquí el video porque vamos a hacer un recorrido. Sí. Pero no queremos interrumpir las labores aquí del vaquero. Al cabo, ya acabamos. Ya estuvo la ordeña. Sí, ya acabamos, sí. Dale. Ya uno ya está mamando, mire. Oiga, ese es el chiquito. Sí, ese es el que nació el último. Este fue el que nació el último, este becerrito. Este es el nuevo. ¿Recuerdan, amigos, que en los videos anteriores tenía una vaca cargada usted, ¿verdad, vaquero? Sí, sí, es la que iba a tener. Y este es el pequeñito. No nos vamos a acercar mucho porque corremos riesgo de que... Ya tomó mucha leche, ya está bien panzón. Está panzoncito. Ya almorzó primero que yo. Oiga, vaquero, ¿cuánto tiene, cuántos días? Tiene 15 días. ¿15 días? Sí. Y mírelo allá anda. ¿Y no batalló con este? Sí, para sacarlo. ¿También? Porque estaban muy grandes. Sí. Porque, bueno, les comentamos también en el video anterior, nos dimos cuenta de que vaquero tuvo una situación ahí con una vaquita. ¿Cuál es la vaquita? Esta vaquita. Esta vaquita que vemos aquí, ¿qué pasó, vaquero? Traía dos becerritas y venían mal. Ajá. Y no pudo, no pudieron nacer y se murieron las dos. Nos la libraron. Tuvimos que sacárselas del veterinario a fuerza. Ahora es animales, ¿verdad? Qué triste. Ay. Oiga, y cuando sucede esto en los animales, porque pues ellos también sienten, ¿no? Sí, sí, cómo no. ¿Qué les cambia el, cómo le digo, el sentimiento, la manera de ser, se ponen tristes? Sí, sí, mucha gente. Sí, ¿verdad? Pues es que es como... Como un agente, sí. Como un agente. Esa pobre vaca se venía y se echaba ahí en el corral y así nomás clavada ahí. Yo creía que nos iba a librar. También porque le ha estrujado mucho, ¿verdad? Sí, por eso. Estaba dolorida la pobre. Sí, bueno, pues pobres animales también. Pues ándale, vaquero, saque ahora sí sus besarritos para... Sí, para que los grabe. Ándale. Tenemos su ataquito de besarritos. ¿Cuántos tiene? Pues son tres chiquillos y una grandecilla. Esta ya está grande, mire. Acá ya conocen a sus mamas, mire. Sí, lobo, lobo. Vienen a dónde. Es armada a meterse por otro lado, mire. Ahora sí ya la llevó, mire. Los animales son muy listos, son más listos que uno, oiga. Nomás que no hablan, si no, cómo no se iba, mire. Nomás les falta hablar, dicen, ¿verdad? Sí. Miren ustedes. Bueno, este es un corralito que ya habíamos tenido oportunidad de ver. Ahí estaban las gallinas. Y sus gatitos. Ah, oiga, ahorita que estoy viendo aquí su gatito. Ya ve que en el video anterior dimos a conocer que una perrita suya tuvo... Ah, sí. Tuvo cachorritos. Ah, sí. Y dice el vaquero, pues, que ya le anda, porque tiene 30 perros. Con esos perritos son 30, ¿verdad? Es un montón de cosas. Entonces, platicábamos en otra ocasión que cuando ya estuvieran más grandecitos en la edad de destetarse, los íbamos a poner en adopción, ¿verdad? Sí, a ver si alguien quiere por ahí un perrito. Pues casi son puras perritas. Vamos a verlo. Sí. Vengase, vamos para que los vayan viendo de una vez, porque todavía no... Todavía no es tiempo, ¿verdad? De destetarse. No, todavía yo creo un mes más. No necesito, pero ya para que les vaya echando usted el ojo. Sí. Si le gusta un perrito de estos... Nomás que pues ahí están metidos, sí que sí. A ver. Agarro uno para que lo vean. A ver. No están dormidos como ya comieron. Ahí están sus perritos. Ahí están, Nere. Vean nomás. Qué chula de perritos. Hombre de animales, pues qué les hace uno. Ahí está. ¿Cuántos perritos tiene, vaquero, de estos? A mí me hace que son... Son 10. 10, ¿verdad? Y miren ustedes, son perritos muy bonitos, perritos, pues, de campo, de rancheros, ¿verdad? Perritos rancheros. Sí. Y excelente compañía. Entonces, los invitamos, si ustedes están viendo este video un mes después, el día de hoy es 28 de enero, el día del Lamberto Quintero, ¿se acuerda? Oh, sí. Lo que están diciendo ahorita en el radio, ¿verdad? Hoy es 28 de enero, entonces, como para finales de febrero, estos perritos ya están listos para adopción. Son perritas y perritos. Perritas y perritos. Pero si se lo llevan, ¿qué no los van a maltratar? Ah, no, no, hay que asegurarnos, vaquero, de en qué manos caen estos animalitos. Otros animalitos, ellos no saben. Hay gente muy malintencionada y debemos tener cuidado dónde van a parar. Pero bueno, a finales de febrero, de mediados a finales, usted se puede echar una vuelta aquí a Ciénega o echarle un grito a su número de teléfono del vaquero y decirle, ¿sabe qué? Voy por un perrito, prepáremelo, porque va a cambiar de casa. Sí, pues sí. Miren, están bien chulos. Sí. Bien chulos y gorditos. ¿Y a puro suero da, vaquero? Suero, le damos tantita lechilla ahorita que están chiquitos. Suerito, leche y uno, ¿qué otro desperdicio? Poquita, sí. Bueno, pues ojalá, ojalá que se logren, si no, pues volvemos dentro de un mes. Ya no le va a sacar a los becerros, ¿verdad? Pues no sé, usted que diga, ¿ya los quiere guardar? No, están mamando ahorita. Sí. A ver, pues mientras seguimos conociendo el rancho del vaquero. De aquí. Este, ¿este ya no lo usa, vaquero? Sí, es para moler la pastura. Todavía no funciona. Es decir, si se descuida uno, se lo traga también ese molino, cuando está uno moliendo pastura. Sí, ¿verdad? Porque tiene mucha fuerza. Sí, pues sí, para arrancar el tazón, léguese. Pero pues lamentablemente este año no... No, fue muy mal, andamos batallando mucho con las vacas. A compre y compre la pastura, ¿se cree? Pero... Bueno, sí, es un problema que ahorita tienen todos los ganaderos. Sí. Porque no hay que comer. Pero el vaquero ya se está previniendo. Sí, pues ya andamos arreglando la tierra para la alfalfa y ya vamos a orar para el maíz, porque ahí viene el tiempo. El riego para el maíz. Sí, fíjese lo que es la fe, ¿verdad? Sí, pues sí. De que aún como estén las situaciones, pues de todos modos hay que echarle ganaderos, podemos detener. Sí, pues no hay otra. Hay bocas que alimentar allá. Sí, pues sí. Dice, por ahí decía don José Luis Ramos, que ya no son vacas, son bocas, cuando ya tiene uno que darles a comer y no hay. Unas bocotas, ¿verdad? De las vacas. Con unas. Oiga, vaquero, ¿y este qué es? ¿Para el nacimiento? Ay, duerme una perra. ¿Para qué es esto? Ay, duerme una perra para que no tenga tanto frío. Es la casita de los perritos. Sí, pues sí. Sí, mire. Aquí se atajan el frío, mire, el vaquero ya les puso aquí unos costalitos, una lona. Oye, también sienten el frío. ¿Y cómo no? Uno allá muy cobijado y los perros acá en el campo libre, ¿usted cree? Oiga, y es que siempre cerquita de los ríos como que refresca más, ¿verdad? Sí, pues por lo bajos, el agua, sí. No sé en qué esté. ¿Y este remolquito, este? Es para sacar la basura de los corrales, echarla allá al barbecho. Ah, entonces, lo que está limpiando allá de las vacas. Sí, pega uno en el tractor y saca uno allá para abonar el terreno. ¿Y ahorita qué tiene nopal? Pues le doy nopal para poderla llenar a las vacas. O sea, ya no habíamos cómo llenarlas. Para completar. Sí. Ya nada más las quema, las... Sí, las chamuscas, para... Las chamuscas, las espinas. Y luego hacia los picos a las vacas. Y llámonos para adentro. Y así quiera que coman algo. Sí. No, vaquero, pues tiene mucho trabajo usted aquí. Sí, aquí nunca se acaba el trabajo. Demasiado. Entre más le busca uno, más le haya. Sí. Entre al campo. Y acá tiene su tractorcito. Sí, temparar ahí la tierra y sembrar. Y es muy viejillo, pero no nos vaya. Dígese que lo de antes estaba mejor hecho. Sí, lo de antes estaba mejor. Porque ahora les ponen sensores, les ponen... De plástico. Sí, y aparte los hacen más difíciles de reparar. Sí, bien. Fíjese que mucha gente se estaba quejando de eso. Sí. De que tractores nuevos los hacen más difíciles de componer. Y estos, los viejitos, son de lo más sencillo. Sí, son mejores. Y no tienen tanta complicación. Sí. Así es la cosa, a ver. Vemos al hermano vaquero. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Todo bien. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo tranquilo. A ver, vaquero, pues platíquenos un poquito de... Nomás dejen cerrar los bejarritos, ¿sí? Ándale. ¿Ya los quieren cerrar ahorita? Sí, ya, porque ya mamaron. Vamos a cerrarlos porque luego... Se nos desbalagan. Sí, porque se van por otro lado, después no los puedo agarrar. Corren. Y se van. Voy a echarles una pasturita para poderlos encerrar. Y ya andan allá buscando la comida. Dicen, ya tomamos, pero nos falta. Sí, si les falta lo mero bueno para que hagan panza con la pasturita, mire. Muy langusientas las vacas, sí. Y se descuide uno, tal vez se lo comen. Oiga, entonces, ¿hoy cuántos litros de leche sacó, más o menos? Ahora sacamos menos, porque como no les di uno alimento a las vacas, si no les di uno el alimento, no le dan la leche. Pero ya les compré. Pues están jugando. Listo, este ayer y ya ahorita les di. Ya para que, a ver si juntan un poquito más de leche. Ojalá que sí, porque... Hace falta el dinerito, ¿verdad? Uno de los ingresos principales de aquí de Con el Vaquero. Sí. Ahí va. Ahí va, en tras de usted. Ahí le digo, así es la vida del campo, puro trabajo y trabajo. ¿Y esta por qué está castigada acá, oiga? Es que la tengo ahí porque no la dejan comer y va a tener becerrito. Ah, es la otra que está cargada. Sí. Ya se han dobrando, ya va a tener que estar en su becerrito. ¿Para cuándo tantea que nazca? No, voy a atar, le faltan como unos tres, cuatro meses. Apenas se han dobrando. Como unos tres meses, yo creo. Y ahí está encerrada. Está en la escuela. Sí. Está castigada. Le digo. Sí, pues el video le gusta a la gente por el campo, ¿verdad, oiga? Yo es lo que le decía, vaquero. Le digo, mire, es que esto le gusta a la gente. Sí, sí. Y el vaquero, pues, hasta se aguitaba un poquito. Que no, que tengo aquí un poquito tirado y todo. Le digo, vaquero, pues, es lo que ocupamos. Es lo que queremos. Chucho, quítate. Ándale. Estos ya mamaron, ya, ya ahorita comen pastura, ya llenan. Ya se, ya se duermen. Nada más. Bueno, miren. Ahorita. Unos pequecitos con, con esa manguera. Voy a encerrar aquel mion también. Al chiquito. Sí es. Al nuevo de la familia. Es el nuevo, este. Es que verá cómo es cabezón este becerro. ¿Por qué, oiga? No quiere caminar a veces. Ah, lo tiene que... Tengo que apuchar para que se vaya para adentro. Pero ya van aprendiendo. Sí, pues ya con el tiempo van entendiendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es aquí el juego? Acá se le fue uno, amigo. Acá anda. Chucha, déjala. No, amigo. Sí, hijo de... Un poquito. No, este ya se ha regresado. Mira, acá con la mamá. Ahorita lo agarro de vuelta. Lo andan haciendo batallar ahora, va, quiero. Un rato les pongo unos... Unos coscorrones para que atiendan. Para que se eduquen. En vez de caminar para adelante, caminan para atrás estos. Rendiaban como niños chiquitos, ¿verdad? Mira, acá le anda ayudando el... Esa perra me ayuda. A veces los muerde. Ahora sí, ya están ahí. Mira, pero qué listo este. Este perrito le andaba ayudando. Sí, me ayuda a realos. Es una perrilla que nos dieron también. Es una perrita. ¿Y ella aprendió sola o cómo? Sí, yo creo que ya de por sí son animales de los... Que les gustan los animales. Pero fíjese, fíjese qué lista ella, porque ella se da cuenta cuando anda batallando con el becerro. Y se arrima para... Arrima a ayudarme a realos. Sí, qué curioso. Y solitas. Es un instinto, ¿verdad? Sí. Miren, pues está. Aquí estos perros tienen una escuela de rancho. Sí. Entonces los que vayan a adoptar, que vengan, ellos ya saben. Sí, que a ver si quieren... Ah, va a ver que sí. Va a ver que sí. Una perrita. Una perrita, un perrito. Es que casi son puras perritas. Mire, pa' todo hay. Y qué les hace vos, no como... A mí no me gusta... A mí no... Yo no me animo a matar un perrillo, ¿no? No. Eso no. Y hay gente que sí los matan. Sí. Lamentablemente hemos visto perritos luego que los dejan en bolsas en la basura. Y donde quiera hay, y donde quiera hay tirados. Sí. Gente muy mala, pues es que ellos no saben. Un saludote ahí para todas las gentes de por allá de Estados Unidos que nos están mirando por allá. Un saludo para todos ellos. Oiga, me quedé pensando. ¿Por qué no estamos en la lucha de esterilizar a sus perras? Sí, pues estaba bien. Porque, mire, así como esto, pues... Pues es que sabe que esta perra nos la trajeron y nosotros no pensábamos que estaba cargada. Oh, ya venía cargada cuando se la pasaba. Sí, era de mi amigazo Tony Pereira, el locutor. ¿A poco? Sí, yo no sabía que estaba cargada. Nada más que fue resultando con ese montón de perros ahí. Pero fíjese que si estaría bien, de pronto hay que investigar. Miren, en el centro de salud... Sí, sí. Ahí las esterilizan de gratis. Nada más es informarnos y llevarlos. Sí, no, pues sí. Ahora, a ver, vamos a investigar eso para... Para operarlas, ¿verdad? Sí, porque si no aquí se va a llenar de perritos. Sí. Cada rato. Sí. Ahorita le va a dar Humberto a las gallinas. A ver, a ver, ¿qué mezcla les da? Esta es a salvado. Salvado. También le damos trigo, pero no va a estar tanto. Sí. Porque el trigo acaba de volar, a ver. Estamos caros. Le mezclamos ahí. Le damos una cosa y otra para aquí. Sí, sí, para que rinda. Sí, para que rinda. Sí, sí, sí. No, pues que está caramba. Sí. Adelante, ¿no? Adelante. Mire, como quiera, pues sus hermanos le hacen compañía. Sí. No lo dejan solos. Mi hermana me ayuda a ordeñar todos los días. Nada más que se fue para allá porque no quiere salir ahí. Le dio pena. Así que el famoso es usted. Sí, sí, pues sí, ¿verdad? Y les encargo a toda la gente que nos está viendo que me hablen de muchos lados para tener muchos amigos. Fíjense, el vaquero, él su apuro es las amistades. Sí, me gusta mucho eso, amigo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, vamos a ir allá para la alfalfa. Vamos, véngase. Otro día. No, de una vez, vamos. Ya pisó la esta, Irene. Sí, ya. Pues mire, llenamos aquí al rancho, pues. Sí, pues es que acá andamos en el corral. Se va a llenar uno. Ahí andan los perritos ya unos afuera, mire. Sí, como que ya agarran confianza. Sí. Mire, acá andan unos, mire. A ver, pues acá están ya al atajillo. Miren nomás. Ya le van a arrojero. Nomás que llegan en un tiempo en que se enferman y se mueren. A los dos meses se mueren. Ese es como si a los dos meses la libran y es que ya. Sí, pero siempre se mueren porque sabe qué les dará una enfermedad. Ya no quieren comer y se mueren también. Y no queremos inyectarlos porque qué vamos a hacer con tanto animal. No. Esos blancos también se iban a enfermar y los inyectaron y se libraron. A los dos meses. ¿Qué les iba a dar como ese el moquillo? Sí, algo de eso, sí. Esa es la enfermedad más peligrosa del país. Sí, esa es. Deberían ir corriendo a las gallinas. Llégala. Pues no les hace nada. Pues no dice que la otra vez le han ayudado con las gallinas. Sí, pero era uno de esos. Oh, de los que están acá tomando un sol. A puros fregazos le quitó la maña. Bueno, lo bueno es que se le quitó. Sí, pues sí. Y tenemos su tractor. El tractor sí está bien viejo, pero así le... ¿Y aquí está la gasolina, Irene? Ahí está la gasolina de aquí. La gasolina no camina. ¿Pues esa gasolina es del tractor o de usted? No, es de aquel, no. No, es de muerto. Sí, porque pues ya me extrañaba yo si usted nos había comentado que usted... Ni una gota de alcohol. A mí no me gusta tomar, ¿sabes por qué será? No, pues está bien. Por si tú no loco y luego con eso... Está peor la cosa, ¿verdad? Sumasi Ferguson. ¿Cuánto tiene con su tractor? Uy, ya muchos años. Tengo 20 años, yo creo. ¿20 años? Ya tiene mucho tiempo. ¿Y cuál es la historia de su tractor? ¿Cómo vino a dar con usted? Se lo vendió un hombre a mi papá cuando vivía en mi papá. Sí. Uy, hace mucho tiempo. Y aquí está. Sí. ¿Y este es un tesoro, vaquero? Sí, pues sí. Porque pasan los años y estos van a agarrar más valor. Sí, pues sí. Son viejitos de tiro. Son viejitos. ¿Los viejitos están de moda, sabía? Sí. ¿De verdad? Sí. A ver, vengase, vamos a... A su siembra. Ah, sí, la siembrita aquella. Porque ya está llegando la hora de ir a dejar la leche. ¿A qué hora le reciben la leche ahí en el...? Hasta las once. ¿Hasta las once? Once, once y media.